Comenzó. Por la manera en que se fueron desarrollando en cada uno de los capítulos. Lo mejor entonces de este combate complementario en la noche del club Unión Eléctrica en la provincia de Córdoba, donde en los dos primeros asaltos destacábamos, acompañando el relato de Julen, el oportunismo de la gran capacidad para llegar a destino por parte de Jairo Tosorato, cruzando la izquierda, quebrándolo defensivamente a Brian Farias. Pero a partir de allí, en base a su respuesta física, Farias logró adueñarse de las mejores acciones. Muy bueno. Del tercero al quinto, pero ganándolo bien, con claridad, con un despliegue boxístico interesante. Parejo. Y en la vuelta final, cuando tenía que aflorar el temperamento de Tosorato, el cordobés puso todo a disposición del espectáculo, con la necesidad de ganar la vuelta, porque la pelea se le podía escapar. Bueno, a nuestro entender, terminó empatada. Cross de derecha. ¿Cuál ha sido la decisión? Cross de izquierda. De la terna. Excelente. Porque la curiosidad, Cherito, es que el local, entre comillas, no es el favorito. Entonces, uno podrá hablar de localismo si gana Tosorato, pero es raro que esto ocurra. Veremos, el que tiene la respuesta es Rubén Peralta. Fallo de combate. Tarjeta del señor Jorge González. 57 a 57. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 58 puntos para Tosorato. 56 puntos para Farías. Tarjeta del señor Fernando Quiroga. 58 puntos para Tosorato. 56 puntos para Farías. En fallo mayoritario, ganador por puntos. Cairo. El Tigre. Tosorato. La gente festeja porque siete años después, Jairo Alejandro Tosorato volvió a sonreír. Metió el batacazo de la noche. Superó a Brian Nicolás Farías. El boxeo, el boxeo a veces ofrece estos lindos capítulos.